Se pone en marcha la barrera móvil para dar paso a la alargada a esta primera carrera de la programación. Alineados ya se encuentran los cinco competidores. Jesse, Delford, Vestarrol, Lista, Estabón, Gol. Ejemplares de quinta categoría rumbo a la bandera roja en alto que demarca los 1.609 metros. Largaron el premio Star Black adquirido. Sale decididamente la delantera por el lado interno de la pista. Ejemplar número uno, Jesse, tirando tres un kilómetros de ventaja sobre el 2, Delford, con complicaciones listas. En la tercera ubicación se encuentra Estabón, Gol. Desde el fondo, Vestarrol. Han descontado ya los primeros metros de la competencia a pasos firmes en la grantera el 1. Jesse, estirando varios un kilómetros de ventaja sobre el competidor número 2, Delford. En la tercera ubicación, expectante lo hace Estabón, Gol. En la cuarta lista desde el fondo, Vestarrol. Los ejemplares de la primera carrera ya se encuentran en la recta de enfrente. Sigue a paso firme, Claudio rogado con Jesse, tirando varios un kilómetros de ventaja sobre Delford. En la tercera ubicación lo hace Estabón, Gol. Desde el fondo, Lista, más atrás, lo hace Vestarrol desconectado. Los ejemplares de la primera pasan la señal de marcatoria en los últimos mil metros. En la delantera, Jesse. Se acorta las distancias con Delford. En la tercera ubicación lo hace Estabón, Gol. En la cuarta, Lista. Los ejemplares de la primera carrera van a pasar la señal de marcatoria en los 800 metros paráquicos. Mitad de la carrera se agrupan los competidores. En la delantera no afloja Jesse. Por el lado interior en la segunda colocación lo hace del Porsche. En la tercera carga muy rápido a buscar los punteros. En la Bungol. En la cuarta se acerca Lista. Abantona de los puestos para volcar su ingreso. Al último coro. En la delantera, Jesse. Y siempre Jesse. Estirando dos subes y de ventaja sobre la Bungol. En la tercera ya se encuentra Lista esperando la atropellada. En la cuarta lo hace Telford. Abandona de los segundos para volcar su ingreso. A la imponente recta final del monumentario hipódromo. Doctor Hernán Ayersa. Último 400 metros para el disco. Se sigue en los palos Jesse. En la segunda ubicación abre y busca los punteros en la Bungol. En la tercera, por el centro de la pista busca la atropellada Lista. Último 200 metros para el disco. En la delantera, Jesse. Siempre Jesse. Atropella por el centro de la pista. Lo hace Lista. Último metro para el disco. Cabeza, cabeza por la primera ubicación. Pasa comandante por el centro de la pista. Lista. En la segunda ubicación se la disputa Jesse. Y en la Bungol. Pocos metros para el disco. Se va a imponer Diego Bernardi. Con la ejemplar número 5. Lista estirando cara de ventaja sobre el 6. En la Bungol. En la tercera, Jesse. Más atrás, desbor. Y cruzaron a el disco.